¡Vamos a comenzar a recorrer sus más de dos décadas en el fútbol! Con un temprano inicio, todo pintado de rojo. Inicié Independiente, llegué a los 16 años, viví en el mismo estadio de Independiente, debajo de las tribunas. Lo mío fue muy rápido, llegué en el año 79 y ya en el 80 debuté en primera. Y a partir del 81 ya comencé a ser un jugador titular. Tiene historia de grande, el primer ejemplo, rey de copas con Independiente. Nosotros en el año 82 perdimos dos campeonatos, uno por un punto y otro por un gol con Estudiantes de la Plata. Y en el año 83 logramos el título ahí en Argentina y en el 84 ganamos la Copa Libertadores de América y la final en Tokio contra el Liverpool. Y bueno, después tuvimos cinco años sin poder lograr otro título y en el año 89 volvimos a ser campeón en Argentina. Pero hay mucho más, y de lo más selecto, campeón del mundo con su selección. El hecho de estar en una selección es una satisfacción. Nosotros para ir al Mundial tuvimos que jugar las eliminatorias, donde yo he sido titular en todos los partidos. Y después cuando vamos a México jugué el primer partido y bueno, después Bilardo hizo unos cambios tácticos. Fue ahí donde comenzó a jugar con tres marcadores centrales. Sacó los dos laterales, los dos marcadores de punta. Punto aparte para dos célebres personajes que compartieron su vida futbolera. Primero el Diego y la huella del más grande. Era una cosa cuando nosotros viajábamos con la selección sin él. Es como que llegaba un equipo cualquiera. Y de repente cuando viajaba a Maradona, por donde a aeropuerto que andábamos, era un montón de gente atrás de un personaje, ¿no? Pero sea por donde el país que estábamos, en Dinamarca, en la India, en Japón, por donde andábamos, Maradona era reconocido. El otro personaje es Bilardo, con todas sus obsesiones. Él tomaba pastillas para dormir y es como que ni las pastillas lo vencían. Y de repente te aparecía a las dos o tres de la mañana para... Y a mí me ha tocado... Yo compartía la habitación con Burruchaga. Y bueno, en ese entonces Burruchaga era titular. Y me ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? De que Carlos vaya a la habitación para charlar. Y no importaba a qué hora era. Las alegrías de tantos años de fútbol están bien marcadas. Cada una llegó a su tiempo. Estar en un pueblito de mil habitantes, como en el que estaba yo, y que Independiente, un club grande de Argentina, me vaya a buscar, eso no deja de ser una alegría, ¿no? ¿De qué pueblito estamos hablando? Villada, provincia de Santa Fe. Después, una vez que uno está ya en el club, el objetivo, ¿cuál es? Llegar a primera. Y bueno, llegó ese objetivo, entonces ya es una alegría. Bueno, mientras jugás decís, me gustaría hacer un gol. Y uno tuvo la posibilidad de hacer un gol. No hice mucho, pero fue una alegría también. Y encima fue la primera vez que iba mi vieja a la cancha, y ese día hice un gol. Entonces fue una doble alegría, ¿no? Después, bueno, uno dice, me gustaría ser campeón. Y llegó el campeonato. Después te decís, bueno, me gustaría llegar a la selección. Y uno llegó a la selección. Y estás en un mundial. Y te gustaría ser campeón del mundo. Y se logra también. Me gustaría ir a Europa. Estuve cinco años en Suiza. Las tristezas también tienen su momento. Y claro, generalmente vienen de la mano de una lesión caprichosa. En Suiza, yo tuve una lesión en la rodilla, donde estuve un año parado. Y es como que me operaron y volví de la rehabilitación y la rodilla no me respondía. Entonces me iba a entrenar solo y me provocaba un dolor terrible que un día me aflojé completamente y lloraba como un niño porque es como que se había terminado el fútbol para mí. Entonces esa era una desesperación que me había agarrado. Dije, no puedo jugar más. Pero lo que más le dolió está fuera de una cancha. Con Klausen, víctima. Como que me robaron 350 mil dólares. No solo a mí, también a mi socio. Entonces eso es algo que me duele mucho. Que uno se haya sacrificado en el fútbol, dejar muchas cosas de lado para ganar dinero y que de repente gente del gobierno de Mendoza hagan este tipo de cosas. Era una empresa que se trabajaba todo con catastro, se saca una foto aérea y después esas fotos van insertadas en unos aparatos, que esos son los aparatos que nosotros teníamos, que salían 100 mil dólares cada aparato. Y nosotros hicimos traer 5 de Suiza. Y resulta que, bueno, ahí en Mendoza querían un porcentaje del contrato de trabajo que nosotros habíamos conseguido. Un porcentaje que no les correspondía. Y como no se les dio el porcentaje, nos escuestraron todas las máquinas. Y son máquinas de mucha precisión que tuvieron que venir técnicos de Suiza para instalarla y que queden bien niveladas. Y bueno, a esta gente como no se les dio una plata, una coima como se les llama, se enojaron y nos agarraron las máquinas y las tiraron todas arriba de un camión. Y se las llevaron. Nos rompieron todas las máquinas. En el final, algunas sorpresas. Clausen amante de la televisión y también de la buena cocina. Miro fútbol, veo todos los programas deportivos. Me gusta ver, me gusta saber qué es lo que piensa el periodista. Me gusta... Me pone contento cuando veo periodistas que hacen buenos análisis de los partidos. Cómo me da risa también cuando hay algunos que no saben analizarlo. Que por ahí hacen mejor una publicidad que analizar un partido. Cuando hago zapping en la televisión y veo un cocinero que está haciendo algo, me detengo para ver qué es lo que está haciendo y de repente ya a la misma noche estoy intentando de hacer lo que aprendí. Desde que se fue triste, viva su... Caminito amigo, yo también me voy. Llenar del Unido que fue un problema. D была mejor que a todos. Tiene